Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo cositas marujiles. Vengo un poco en pintas así como de andar por casa, pero es que si no, no grabo un vídeo nunca. Y quería enseñaros unas cosillas que me pillé por Aliexpress, pues rollo para casa, cosas útiles por muy poquito dinero. Como siempre, os voy a dejar enlace a todo abajo en la descripción y obviamente código de descuento. Y nada, son solamente dos cositas, pero que tenía ganas de pillarme para facilitarme yo la vida en casa. Y básicamente lo primero es esto, que es una... bueno, la caja venía hecha una caca, pero bueno, es una máquina de coser de estas de mano, que no tenía yo muchas esperanzas puestas en ella. Porque digo, esto tan pequeño va a coser, pues cero. Pero oye, que me está encantando. La verdad que si piensas coser algo de mucho, pues no, no, no te renta. Pero oye, por dos eurillos para meterle así un poquillo al bajo del pantalón, pues súper. Mirad qué cosa, más mona, más chiquitica. Y esto es como ir grapando, ¿vale? Es como si fuese una grapadora, tienes que ir apretándole así. Ya está, no tiene más misterio. Bueno, algo de misterio sí que tiene, porque me vine grapa a saber cómo funcionaba, la verdad. Para ser tan chiquitilla la guerra que me ha dado. Pero no preocuparse, porque yo os voy a explicar cómo funciona esta historia, pues para que nos pase lo mismo que a mí. Bueno, pues vamos a ver cómo va esto. Aquí va el hilito. Tenemos que pasarlo por aquí, por este agujerillo. Ahora lo pasamos por esta rueda. Ahí. Y lo seguimos pasando hasta que la rodeamos. Ahora lo pasamos por esto de aquí, ese ganchito. Esto es un poco complicado, pero bueno, no imposible. Lo paso para un lado y ahora ya, pues me ayudo con los deditos a pasarlo ahí. Y ahora tenemos que meterlo por la aguja, pero siempre por la parte de dentro, por aquí. Y esto lo vamos a hacer ayudándonos con el dedito así, lo ponemos ahí detrás y pasamos este ganchito. Lo metemos entero y ahora metemos el hilo rodeando el ganchito que me salgo de la cámara. Y ahora levantamos el pisa telas, que es esto. Levantamos hacia arriba y sale el hilo por aquí. Lo sacamos hacia un lado y ya soltamos. Si os dais cuenta, esto tiene como unos bocaditos que son lo que va haciendo que la tela vaya avanzando. Y bueno, pues ahora lo vamos a probar aquí, en este trozo de la camisa que se quedó mal cosido desde un principio. Levantamos otra vez el pisa telas, metemos nuestro trocito de tela que queremos coser. Ahí. Soltamos el pisa telas y ahora simplemente tenemos que ir como grapando, pero sin mover, sin querer avanzar con la máquina. Simplemente con esta mano nos vamos a ayudar si queremos ir colocando la tela hacia un lado y hacia el otro para que vaya nuestro cosido, vaya recto. Pero no vamos a querer avanzar, lo que avanzan son las ruedecitas que había abajo. Entonces, nos aseguramos que el hilo está tenso. Ahí. Y empezamos a coser hasta abajo del todo. 1, 2, 3, 4, y así. Y ahora pues simplemente lo vamos a quitar, levantamos el pisa telas y estiramos para que corte. Y lo siguiente es esto de aquí que ya he tirado la caja, pero bueno, esto es una plancha. O sea, a mí, bueno, a mí y seguramente que a vosotros también os pase, pues que cuando vais a coger alguna camisa que hace tiempo que nos la ponéis o lo que sea, la saquéis del armario y solamente de estar guardada está rugada y ya dices, pues nada, pues no me la puedo poner. Pues se acabó porque ya estaba harta de que me pasase eso. Y pues como ya poner la plancha entera y tal, pues como que da pereza. Y más si a lo mejor vas con prisas, pues ya está. Enciendes esto y este es súper, súper rápido. Tampoco confiaba yo mucho porque digo, bueno, tan pequeño y tal, así sin tabla ni nada, no sé. Pero oye, y os voy a hacer la prueba aquí. Es una plancha de vapor, ¿vale? Lleva cable, os recomiendo que cojáis las que llevan cable porque hay otras que son como inalámbricas, pero en eso sí que yo ya no confío porque eso no tiene potencia. Las cosas sin cable muy rara vez salen bien. Por 18 con algo. Viene en la cajita esto, que es para cepillar también. O sea, es que se pone aquí por si el tejido necesita también que le pases con el cepillito. Mirad, tiene aquí una ranura chiquitita y aquí tiene como una pletinilla, que eso es lo que acopla aquí. Pues nada, tú le tiras para arriba de esto, así. El botecillo para echarle el agua. Este es el depósito, que solamente así se encaja y así posee. Yo siendo yo, bueno, pues aquí echáis el agua. Pues lleva esto de aquí, que es como una silicona, y por aquí echáis el agua. No seáis como yo tan desastres de utilizar el botecillo, que para eso viene. Os aconsejo que echéis pues agua que no sea del grifo, vaya. Que sea agua destilada, pues agua para planchar, ¿vale? La liaré si no hagan sus apuestas. Madre mía. Voy, ¿eh? Cerráis la silicona y pues metéis esto aquí. Así que acople y ya cerráis. Procedemos a enchufar. Y nada, esperamos que caliente. Calienta súper rápido, así que cuidado con tocar esto. Y este es el botoncito donde empieza a soltar el vapor. Nada, le damos al botoncito. Uis. Mirad. Súper rápido. No tenéis que esperar nada. Sinceramente, súper recomendadísimo. Ya, cuidado porque quema un poquito, entonces le quitáis el agua, tal. Y lo ponéis en el suelo un poquito, pues que se enfríe, para guardarlo. Vamos. Una plancha normal y corriente. Tampoco. Y listo, esto es todo lo que yo os iba a enseñar hoy, son cosas que vais a necesitar para vuestra casa. A mí ya se me empieza a notar la edad, que compro cosas para la casa en vez de para mí. Empiezo a preocuparme, preocuparos por mí también. Pero bueno, que son cosas muy útiles. Así que os dejo todo abajo. Suscríbete al canal si no estás suscrito o suscrito, déjame tu like y un comentario abajo. Yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!